Veamos ahora el número cuántico secundario. ¿Qué relaciona este número cuántico? Relaciona con el subnivel o forma del orbital. Este número cuántico justamente nos va a dar el subnivel o la forma geométrica que tiene el orbital. ¿Qué valores toma L? Toma desde 0, 1, 2, hasta un n-1. Vamos a llenar esta tablita y ahí vamos a traer un poco más de este número cuántico. Bien, muy bien, empecemos. Entonces, hemos dicho que L toma valores desde 0 hasta n-1. Supongamos que L fuera 0. Entonces, a este L igual a 0 se le conoce como S, su nivel S. ¿No? Y S representa, ¿no? Es por la palabra char. Muy bien. ¿Cuántos electrones tendría este subnivel S? Como máximo tiene dos electrones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ok. ¿Y cuántos orbitales tiene? Hemos dicho que es la mitad de los electrones, ¿verdad? Un orbital. ¿Cómo sería la forma de este subnivel S? Hemos dicho que sería una forma esférica. Muy bien, ¿qué pasaría si L ahora valiera 1? Su subnivel ahora se conoce como subnivel P. ¿No? O nivel cuántico o también se le conoce como principal. Este es su subnivel P o su nivel principal. ¿Cuántos electrones tiene el subnivel principal? Como máximo, el subnivel P tiene seis electrones. ¿Cuántos orbitales tiene? Hemos dicho que es la mitad del número de electrones. Entonces, contiene tres orbitales. Muy bien, ¿cuál sería la forma de su subnivel P? En este caso, comentamos que tiene una forma del óvulo, ¿no? O de un ocho volteado. ¿Qué pasaría ahora si mi L fuera 2? Este L igual a 2 representa al subnivel D. También se le conoce como difuso. ¿Cuántos electrones como máximo tiene el nivel difuso? Tiene diez electrones. ¿Cuántos orbitales? Recuerden que es la mitad del número de electrones. ¿No? Sería cinco. Cinco orbitales como máximo. Muy bien, ¿no? Cinco orbitales tiene el subnivel D. Su forma, y es un poquito más complicada, es tetralobular. ¿Verdad? Algo así. Si L valiera 3, se le conoce como su nivel F. También se le llama su nivel fundamental. Fundamental. ¿Cuántos electrones como máximo tiene el subnivel F? Tiene catorce electrones. Número máximo de orbitales. Número de orbitales. Siete. Y su forma, y ya es más complicada, es octolobular, ¿no? ¿No? Algo ya lo dibujamos hace un momento, ¿no? Bueno, ya es más complicada. Muy bien, veamos tres ejemplos. Ejemplo número uno. ¿Qué valores toma L para la capa O? Me dice capa O. Sabemos que la capa O representa a qué nivel de energía. Recuerdan que teníamos los niveles K, L, M, N, O. K representaba N igual a 1, L, N igual a 2, M, N igual a 3, N, N igual a 4, O, N igual a 5. Por lo tanto, la capa O representa el quinto nivel de energía. Entonces, ¿qué valores toma para N igual a 5? Entonces, veamos. Los valores para L, ¿no? Los valores para N igual a 5, de L. ¿Qué valores serían? Cero, uno, dos, tres y cuatro. Porque recuerden que el último viene a ser uno menos, N menos uno. Muy bien, estos serían entonces los valores para la capa O. Los valores de L para la capa O. Ejemplo dos. ¿Qué valores toma L para la capa N? Para la capa M, N igual a 3. Muy bien. Ponemos acá, capa M, N vale 3. Y si N vale 3, entonces, ¿qué valores tiene este número cuántico? ¿Qué valores? Cero, uno y dos nada más. Cero, uno y dos. Ejemplo número 3. ¿Cuántos subniveles contiene la capa N? Ya no me dice qué valores, sino cuántos subniveles. Muy bien. Veamos. La capa N. Ponemos acá, capa N. La capa N es el nivel 4. Por lo tanto, L, ¿qué valores toma? Cero, uno, dos, tres. Por lo tanto, ¿cuántos valores de L tiene? Uno, dos, tres. Tiene cuatro valores. Por lo tanto, contiene cuatro subniveles. Bueno, entonces, ahora veamos el siguiente número cuántico. Lo tanto. Cero.